La Eucaristía Estamos en un día más del devocional sobre la Eucaristía Vive Jesús y hoy vamos a hablar sobre un niño santo que hace unos poquitos días celebrábamos su fiesta Santo Domingo Sabio Este niño que entró en los oratorios de Don Bosco que estuvo muy cercano a él era un gran amante de Jesús en la Eucaristía su mamá desde chiquito le enseñó esta devoción y él la guardó en su corazón y la llevó a lo largo de todos los días de su vida Don Bosco dedica mucho de su escritura a Santo Domingo Sabio porque él era un niño muy virtuoso el día de su primera comunión llegó a decir prefiero morir antes que pecar Don Bosco lo tenía como un niño que podía ayudar a muchos de los demás niños a crecer en virtud y en amor y por eso cada lugar donde estaba Dominguito Sabio también los demás niños experimentaban a través de su testimonio las ganas de ser cada día mejor por eso te invito a vos también a que puedas leer la vida de los santos mirá que linda la vida de Don Bosco estaba rodeado de muchísimos santos en esa época la mamá de Don Bosco fue santa Don Bosco es santo los que se estaban muy cerca de Don Bosco también lo eran el profesor de Don Bosco también fue santo y algunos de los niños del oratorio también llevaron adelante este camino de santidad él repetía a lo largo de sus pocos años de vida yo quiero ser santo bueno te invito a que vos también puedas buscar la santidad por encima de todas las cosas poniendo a Jesús en el centro de tu vida y de tu corazón que Dios te bendiga ¡Gracias!